La mayoría de las veces me pierdo Yo iba a salir primera, pero me perdí Hizo que trato de tener más o menos idea de las calles Antes de salir me fijo bien la dirección y qué es lo que tengo más cerca Un shopping, un monumento, una boca de subte, un super chino, un shopping Un monumento, una plaza, un shopping, un tele, una iglesia, un shopping Antes de salir me fijo bien la dirección Obtengo preguntar en el trayecto poniendo cara de perfecto abandonado Al menos un huesito me levanto Cuando me preguntan por una calle siento que les voy a decir a lo que es donde tienen que ir en realidad Esa persona no sabe a quién le preguntó Es como preguntar al cormillón por un buen lugar para ir a comer Para mí saber la ubicación de las calles es algo casi imposible Es como saber del orden de los presidentes, la selección de Grecia es la única mundial Forada de Mirta Cuando no tengo idea de la calle igual contesto Porque soy colgada, pero no soy hortiva Que no soy de la zona que me acabo de bajar Que me acabo de bajar de un ovni Llegué a pensar en comprarme un GPS para llevar en la cartera Pero me da un poco de vergüenza que se escuche la voz del apartito diciendo Doble a su derecha, doble a su izquierda Recalculando, eso no es una calle, es un shopping Recalculando, recalculando La verdad que prefiero comprar un bastón blanco porque aparte de perderme cruzo muy mal la calle Soy el combo perfecto para que cada vez que salgo no sepan si voy a volver El problema es que si a la hora de cenar no volví No saben si llamar al delivery para ir pidiendo la pizza o la policía Me persiguen las viejas Aparecen por todos lados Me subo al colectivo y me siento A los dos minutos se sube una vieja Se para al lado de mi asiento Me mira fijo como tratando de meterse en mi cabeza para que le dé el asiento Para mí creen que tienen superpoderes Yo ahí me hago la dormida, la embarazada O... Saco el bastón blanco y me cuelgo el cartel de la solidaria Peor es si se te sienta al lado y de la nada te empieza a hablar Siempre sacan conclusiones de lo que nunca le dijiste Si te ves con una bolsa de Pharmacity, se te queda mirando Sí, hija de mierda, ¿qué mirás? Venga, yo no me mudo por una Pharmacity de forros y geles Porque vos de garchar ni hablar La verdad que prefiero seguir el viaje parada antes de escuchar Si viene de ver una hermana, prima o amiga Que siempre son más jóvenes que ella Pero están mucho peor Ahí es cuando agradezco que no le dan las mentes Porque ella habla y yo mientras pienso Te chupa un huevo lo que decís Tenés un olor a naftalina Se te mueve la dentadura Si me mordés, te denuncio el póster ¿Quién te pintó? ¿Piñón fijo? Si le fui a un caramelo para que se atragante y se muera ¿Tengo que ir a declarar? Donde vivo... En el edificio donde vivo está lleno de viejas Una me exigió que me presentara tomándome la salida Con un formulario viviente Nombre, departamento Edad Estado civil Bailando por un sueño, dulce amor Igual no sé para qué le explico Porque siempre se olvida de todo Pensé salir con un cartelito como en el nombre de las cajeras Como hacen las nombres de las cajeras en el súper En el súper jueves con darme de ella Porque la única forma de salir ilesa es el cuestionario de la vieja Y que me haga llevar las bolsas Cuando me ve salir con el pelo mojado Me ofrece el secador Me amenaza que voy a quedar dura por el frío Dura te vas a quedar vos, vieja falopera La otra me dice que escucha todo en mi departamento Se cree que yo me quedo tranquila Si me olvida la luz encendida toda la noche Se cree que me la pasé de joda Debe creer que mi casa es la gran hermano Puede mirar las 24 horas Lo único que falta es que me nomine para abandonar el edificio Alejandra, estás nominada Ya me veo que cuelgo en un cartel en el ascensor Vote a la del 2020 Estas hijas de puta me quieren rajar Yo la próxima asamblea llevo masitas para todas De la receta de Gilla Murano Buenas noches, muchas gracias